Es un colectivo español que se llamaba, se llama Jairo y uso varias canciones, pero básicamente yo recuerdo dos, esta que interpretó incluso Viljares, Manuel Viljares la cantó a ver que les parece con mucho cariño con ustedes, haciendo lo que algún día me hubiera gustado hacer Volverás Cuando verás que no hay más de lo que haré Volverás La cansada de buscar y no encontrar Volverás Cuando el sol te dé la espalda al ganar Volverás Sin pedir excusas Como un día más Y es que sabes que no podemos Evitarnos de tú y yo Y es que sabes que nos morimos de amor Ojalá no te confundas Ojalá me confunda yo Ojalá no sea tarde Empecemos de cero Y tal vez Nos vaya mejor Volverás 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 Porque solo suya hay carne y mucho más Volverás Porque quieras o no quieras soy tu hogar Volverás Volverás De la mano del fracaso y sin disfraz Volverás Volverás Sin pedir excusas Como un día más Y es que sabes que no podemos Evitarnos de tú y yo Y es que sabes que nos morimos de amor Ojalá no te confundas Ojalá me confunda yo Ojalá no sea tarde Ojalá no sea tarde Empecemos de cero y tal vez Nos vaya mejor Y es que sabes que no podemos Evitarnos de tú y yo Y es que sabes que nos morimos de amor Ojalá no te confundas, ojalá me confunda yo Ojalá no sea tarde, empecemos de cero y tal vez Nos vaya mejor Volverá 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 Es lo que hubiera gustado más de él, Chivón, ya lo hice, ya lo hice No